La muestra de Andrea Bustamante La verdad, como dije en la inauguración a mí me conmueve muchísimo Así que desde el momento que fui al taller a ver las obras que estaba realizando Enganché, me enganché enseguida Con Eliana Bustamante estuvimos trabajando en la curaduría Y tratando de que las obras dialoguen en este espacio de la sala de OSDE Que no es fácil, es un espacio muy grande Pueden ver como una variedad de vidrio, metal, madera, tejido, mimbre Y también hay artistas invitados Fui entendiendo como que la casa es la que va construyendo nuestra subjetividad Por eso tomé elementos del entorno Materiales del entorno Esas cosas que uno guarda, que uno añora Que uno las valoriza y las tiene por algo No solamente que sea mi obra Sino que a ver qué pasaba si interactuaba Tejiel con mi mamá Con mis tías, con amigas Y bueno, también potenciando lo que cada uno sabe Lo multimedial siempre me interesó que el sonido esté presente Por eso la invité a Eve Eve ahí nomás se prendió Yo construiré el objeto Que ella intervenga en ese objeto Y bueno, fue todo un desafío técnico para ambas Me gusta la sala, me gusta mucho Tiene mucha potencialidad por los espacios Más para hacer instalación Tiene sonido Te apoyan mucho para hacerlo A la propuesta Estamos hoy inaugurando la muestra de Andrea Bustamante Taza a taza cada uno con su casa La verdad que es un lugar que invita a que la gente la recorra Me transportó a mi niñez Cuando jugaba con mis hermanos abajo de una mesa Imaginando esa casa ficticia Y la verdad que qué lindo digo que el artista pueda transmitir eso Todo eso se vive acá Si hacemos eso con Fundación OSDE Creo que estamos logrando esa misión que nos proponemos En derramar en la sociedad Todo lo que sea cultura, pensamiento Y todo lo que sume a la sociedad en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!